Si de mi te alejas, dime al menos por qué Yo no lo comprendo, por qué tú me abandonas, por qué Si de mi te alejas, dime al menos por qué Tú decías siempre, que vivías por mí Mas si quieres irte, no te quiero ver más Y antes de dejarme, dime al menos por qué Ya que tu amor no era sincero Y pues sus besos no eran eternos Tus lindos ojos siempre me han mentido Ella que ahora no me amas tú Si de mi te alejas, dime al menos por qué Tú decías siempre, que vivías por mí Mas si quieres irte, no te quiero ver más Mas antes de dejarme, dime al menos por qué Ya que tu amor no era sincero Y pues sus besos no eran eternos Tus lindos ojos siempre me han mentido Ella que tu amor no era sincero Ella que ahora no me amas tú Dime al menos por qué Y ya que mi te alejas, dime al menos por qué